Hola, soy Maricel Mayor Marzán. Soy cubana. Llegué a los Estados Unidos en 1972. Soy escritora, profesora y directora de la revista literaria baquiana. Desde que llegué a los Estados Unidos, a finales de 1972, me preocupó mucho el hecho de que los hispanos y todas aquellas personas que hablaban español lo maltrataban mucho. Y eso me afectaba personalmente. Entonces siempre me he preocupado de que aquellas personas que han traído a este país su idioma, que lo conserven lo mejor posible. Ya para finales de los años 90, había aquí una especie de auge de editoriales norteamericanas que empezaron a sacar sellos en español. Y muchas editoriales españolas empezaron a tomar como sede la ciudad de Miami. Muchas veces no se consideraban a los escritores que vivíamos en los Estados Unidos para participar en concursos a nivel internacional en todo el ámbito iberoamericano. Ni en España ni en muchos países de Latinoamérica donde se manejan los concursos no se permitían que personas que vivíamos en los Estados Unidos y hablábamos español también, pues no se nos consideraba. Entonces es una manera como empezamos a pensar que era importante, ya que existía un medio como el internet, la red, pues utilizarlo a nuestro favor para darle visibilidad a aquellos escritores que en esta nación hablan y escriben en español y que se conozcan en otras latitudes. Lo hice por mi comunidad, lo hice por los hispanos en este país, lo hice por todos esos escritores que andaban deambulando y que en definitiva les era muy difícil darse a conocer. Y es importante que en el resto de Hispanoamérica no nos dejen huérfanos, que sepan que nosotros también somos parte de ese entramado cultural. Gracias.